Este domingo más de 15.000 pollerías de todo el país celebran el Día del Pollo a la Brasa. A propósito de la pandemia, los restaurantes, la Asociación Peruana de Agricultura y el Ministerio de Agricultura decidieron conmemorar la fecha toda la semana. Y qué mejor manera que repartiendo 7.400 platos de pollo a la brasa de manera gratuita. Una porción importante fue a las poblaciones vulnerables de las zonas más populosas, entre ellas el Asentamiento Humano Hijos de Tupac Amaru de Ate. La Municipalidad de Atevitarte y una conocida pollería tuvieron a cargo la actividad que congregó a numerosos vecinos. Cifras del Minagri dan cuenta que el 20% de los pollos producidos se destinan para la preparación de nuestro plato bandera. Cada pollería consume un promedio de 300 kilos diarios de papa peruana y las variedades más usadas son perricholi, canchán y única. Y entre las papas nativas destacan amarilla tumbay, huamantanga, huencos y guairo macho. Anualmente se consume más de 170 millones de pollo a la brasa y junto a él cerca de 400.000 toneladas de papa. Gobierno del Perú. El Perú primero.